Bueno, el objetivo central es que las personas con discapacidad celebren en este mes el Día Internacional de la Discapacidad, que es el 3 de diciembre. Y para ello hemos concentrado hartas actividades que la gran mayoría también están abiertas a la comunidad, como para que conozcan un poco más de la discapacidad, se sensibilicen y se incorporen en este trabajo que ha hecho el municipio de unos horno más inclusivos. Algunas de ellas, hablaba usted de lo que es la corrida, algunos seminarios también que van a hacer, ¿no? Sí, bueno, tenemos la corrida familiar inclusiva, que va a ser el 11 de diciembre. A partir de las 10 de la mañana tendremos actividad de zumba con una instructora que está en situación de discapacidad con síndrome de Down. Y luego a las 11 tendremos la corrida, que son 2,5 kilómetros, a la cual están invitados todos los horninos a levantarse un poquito más temprano ese día domingo y a participar. Sí, mira, quiero manifestar mi alegría de esto que está ocurriendo en el día de hoy. Ver con el entusiasmo que Cecilia anuncia su mes de la inclusión y de la discapacidad. Creo que hemos hecho un gran esfuerzo como municipio por abrir los espacios y ser una ciudad con inclusión total. Y es por eso que este mes que hemos preparado en conjunto con nuestra oficina de la discapacidad no es solamente para la gente con discapacidad, la idea es que es para la comunidad, la idea es que la gente se integre y comparta con ellos y pueda participar de las distintas actividades que se han programado. Eso se llama inclusión, donde todos y todas nos hacemos parte de aquello. Así que solamente insistir en la invitación a la comunidad, una invitación abierta, a todos los que quieran participar, sobre todo el día 11 de diciembre, que es la corrida, un hecho inédito que no se había hecho nunca y que obviamente permite que tanto gente con discapacidad como gente normal pueda obviamente participar de esta gran corrida y con ello obviamente sentirnos todos iguales y todos integrados. Ha sido una apuesta que ha resultado, alcalde, de lo que es la oficina porque se han hecho otras acciones, cursos, muchas cosas vienen, ¿no? O sea, yo creo que ha sido un acierto primero valorar el trabajo que ellos realizan. En poco tiempo, esta oficina lleva un par de meses abierta y han hecho tantas acciones, capacitaciones, seminarios, han presentado proyectos, han hecho una integración real con la comunidad y eso obviamente que tiene una importancia tremenda y una valoración tremenda. Y así también lo ha entendido el Consejo Municipal, ya que cada acción que hemos emprendido, donde hemos tenido que disponer de recursos, el Consejo transversalmente ha apoyado esta iniciativa y seguiremos trabajando en esa línea porque nos queda mucho aún por avanzar. Alcalde, ¿cuáles son los principales desafíos en materia de inclusión en Osorno? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo primero es abriendo nuestros establecimientos. Este no es un trabajo solamente con las organizaciones de discapacidad, también estamos haciendo un trabajo integral con nuestros estudiantes. Yo ya lo mencionaba, tenemos hoy día mil alumnos que estamos atendiendo a través del programa PIE que ha dado un excelente resultado. Acabamos de colocar un bus especial para la Escuela Ana Eichel que permite hoy día trasladar a nuestros niños que tienen ciertas capacidades de movilidad más aguda para que justamente su acercamiento sea mucho más digno y mucho más integral. Por lo tanto, los desafíos son grandes. O sea, queremos que Osorno cada vez sea una ciudad más integrada, más amigable con la gente con discapacidad y también con nuestros adultos mayores porque al final lo que nosotros tenemos que construir es una ciudad que obviamente se abra los espacios, que nuestros edificios públicos, porque ella hizo mención que para hacer una actividad tuvieron que buscar el lugar más adecuado para la accesibilidad universal. Por lo tanto, aquí tenemos una tarea pendiente. Todos los servicios públicos de nuestra comuna y de la región en que tenemos que mejorar nuestras accesibilidades porque obviamente si queremos integrarlo tenemos que hacerlo desde un principio y obviamente tenemos que ser los primeros en dar el ejemplo. Gracias.